En otro ámbito, debido a la cantidad de accidentes de tránsito que han ocurrido este fin de semana largo y lo que se viene suscitando a la fecha, es notorio recomendar a la población el uso del cinturón de seguridad dado que la mayoría de los accidentes de tránsito han sido autobuecos y el uso del cinturón de seguridad ha permitido que las lesiones que sus ocupantes recibieran fueran solamente de carácter leve. Por fortuna no se tuvo que lamentar ninguna víctima fatal, solamente daños materiales. Así es, se recomienda a la población el constante uso del cinturón de seguridad y en la localidad por favor respetar las normas de tránsito, conducir a la defensiva, respetando especialmente los cruces y al peatón en todo momento. ¿Tiene detalles del incidente vial en Benazar y la calle General Paz, 1330 de ayer? No, en este momento no. Con respecto a la persona fugada de la unidad 22, ¿hay...? Por el momento no hay ningún dato en cuanto a la ubicación o paradero del mismo. ¿Se extendió el periodo de búsqueda a otras dirigencias? El periodo de búsqueda y la atención de estas personas se hace a nivel provincial. Por el momento desconozco si se haya realizado a través de las escuelas de la provincia. Pero por el momento a nivel provincial toda la unidad policial tiene conocimiento de ese periodo.